Buenas, vamos con otro tuto de errores. He cargado el mapa, no he borrado el log para que lo veáis. A ver, aquí ahora mismo hay un warning que es de un botón, de un nombre, eso lo vamos a ver ahora también. Mira, el warning ese yo iba a enseñar otro, pero ese no va a venir para bien para ver otra cosita. Que es del mismo vehículo, veis el silberado, vale, ahí encima de los hilos se ve silberado, vale, ese es un error, un warning, no es un error, los warnings son advertencias, vale, pero yo os quiero enseñar a los otros. Vamos a ver, si quiere esto, o a esto. Voy a borrar el log, cls se borra en vez de clear, que es lo que yo usaba. Y con la Q se sale del juego, vale. Vamos a comprar el silberado. Este error puede que os salga cuando hacéis un mod directamente. Vamos a salir unos cuantos. Pero a mi con uno no me valía. Vamos a ver. Ahí tenemos el suso dicho. Bien, como veis, hay dos piezas que se repiten. Pone static actor boost, physics y un warning, pero ese warning, más bien que warning, debería de poner error, vale, porque normalmente con eso, o el vehículo no se mueve, o si se mueve va muy mal. ¿Veis? O para atrás, o para antes no, y ahora vais a ver por qué no. Bien, si tenéis puesto esto para que se os vea aquí los mods. Si pusáis F5, os aparece lo que es, digamos, las piezas cuando están en rigi-body, cuando tienen algo rígido puesto. Como veis, ahí está la cabina también. Ese es el static. Ese es uno de los dos, no sé cual será, si el 001 o el 189. Vale, el otro, pues será otra cosa igual. Y eso, pues, nos da errores en el mod. Que sí, que funciona bien el mod. Cuando salimos de ahí, funciona bien, vale. Vale, pero si yo vengo con otro vehículo, eso sigue estando ahí. Vale. De ahí el problema. Entonces, si viene otro, se pega el topetazo. Y que esos son errores que hay que solucionar. Eso, más bien que warning, repito, sería un error. Debería poner error. De acuerdo, por el resto, lo demás parece que va esto bien. Bien, pues, vamos a ver el log fuera y vemos los demás errores que han salido, ¿vale? Vemos el static, physics, ese, el warning y translation de componente, el 1. Y los dos errores de abajo. Los tres errores que hay abajo. Aunque dos son el mismo. Y el que ha salido antes también. Vámonos para afuera. Bien, he descomprimido el mod, ¿vale? En el silberado. Lo voy a abrir. Con el Gian 603, que es para el 2015. Voy a cambiar de cámara para no modificar eso. Y vamos a buscar el... Eso, vamos a revisar el log directamente. Y aquí vemos los errores. Vamos a ver. Primero era este. Lo borramos. Esto tampoco sirve. Quitamoslo aquí. Estos son, como he dicho, todos los mismos. ¿Vale? Simple lo quitamos también. Vamos a dejar los dos últimos. Que son iguales. Son todos iguales. Separamos eso. Y separamos eso. Vamos a resolver. Uno, dos. Bueno, este no lo vamos a resolver. Este lo voy a decir lo que es. Pero llevamos tiempo. Uno, dos. Tres. Cuatro. Y cinco errores. ¿Vale? Vamos a ver. Primero. Mission L11. L10. Que diga N. Para el botón. Wait. No sé qué. Bien. Este se resuelve en el moddex. En el archivo moddex. Buscamos este texto. Vamos a ver. Yo estaba aquí. El moddex. Buscamos ese texto. Perdón. Ahí está. ¿Vale? Ese texto necesita. ¿Cómo se llama esto? Traducción. Digamos. Así que hay que ponerle las líneas. Si no se las sabe ahí. La copiáis de otro. L10. ¿Vale? Ahí ponéis text. Igual. A eso que nos ha preguntado. Y ahora ponéis en inglés. O en el idioma que escribe. Activar peso. Creo que es. Active. Wait. Cerramos. Y en el idioma que escribe. Lo ponéis el tobe. Activar peso. Y cerramos aquí. Y aquí pues cerramos ya lo que es esta sección. ¿Vale? Voy a abrir otro porque no me lo sé yo de cabeza esto. Así que vamos a ver uno que tenga por aquí. Este mismo que seguro que tiene mucho. Ahí está. El le veis. Es L10N. ¿Vale? Es el mismo. Le he copiado una línea. Que es lo que tenía que haber hecho antes. Y comparo. ¿Veis como no está igual? Me faltaba algo. Nada a mí. Así sí. No me sonaba esto a mí. Sí, me lo recuerdo. Name. Igual. Comillas. El nombre que nos da el error. ¿Vale? Que es este de aquí abajo. Tenemos aquí en el log. Sí. Este lo quitamos ya que no nos sirve. El que tenemos aquí en el log. ¿Vale? Lo añadimos nosotros. Lo añadimos la traducción. En los idiomas que queramos. Ya sabéis que para el inglés. Es para el español. D para el alemán. EPR para francés. Etcétera, etcétera. Cerramos todo bien. ¿Vale? Y le cerramos la sección esta. Bien. Este error ya estaría resuelto. Así que este. Resuelto. ¿Vale? Este es más por culero. Este hay que evitar seguramente el vehículo. Con el programa de modelado. Vamos a ver. Nos dice que la traslación del componente 1. Que es el nod de 0. En este caso nada más que tenemos 1. Así que va a ser ese seguro. Es el. En el archivo tal de i3d debería de ser 0. Seguramente cuando pica aquí. Los atributos me saldrá que la traslación y en i. La altura del vehículo. No está a 0. ¿Vale? Efectivamente. ¿Vale? No está a 0. 0,0. Mira pues este lo podemos arreglar porque creo que no va a haber problema. Hay otros que tienen. El eje de coordenadas lo tienen al lado. O lo tienen más abajo. Demasiado diferencia. Y entonces da problema. Pero este. Incluso vamos a hacer una cosa. Vamos a darle con el derecho. Le dais a freeze transformation. Dejáis marcado translate. Y preserve instance. Y le damos a aplicar. ¿Vale? Eso alguna vez se sirve. En este caso no ha servido. Porque si os fijáis. No ha dejado las luces descolocadas. La veis por ahí esparrugada ¿no? Así que eso no sirve en este caso. De todas formas tienen las luces ahí abajo. Pero bueno. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Y vamos a bajar. Vamos a ponerlo a 0. Y ya está. ¿Vale? Ese debería de estar resuelto también. Bien. Ahora los warning estos. Hay que buscar los objetos que se llame. Sketchup 001 y Sketchup 189. Aquí hay muchos Sketchup y Sketchup. El 001 mira. Está aquí. ¿Vale? Este se resuelve rápido. Esto es errores. Si localizar la pieza. Nada más que localizarla. Os vais un poquito más para abajo. Del lado de los atributos. Y desmarcáis Rigibody. ¿Vale? En este caso esta pieza no lleva Rigibody. Si llevara uno. Pero fuera. Sería de otra clase. Dinámico o Kinematic. Dinámico es cuando se tiene que mover. Pero tiene que ir. Tiene que ir fija. Digamos. En este caso. Cuando se hace el vehículo. No se hace. Lo que vaya dentro de este componente. No tiene que llevar ningún Rigibody. ¿Vale? Así que esto. Lo desmarcáis. En los atributos. En la pestaña de Transform. Le quitáis esto. Y el otro. Que es el 189. Este lo ponemos marcado ya. Pues lo buscamos. Y hacemos lo mismo. ¿Vale? 189. En este caso están medio ordenados. Los atributos. Los objetos. Con números. Y medio se localizan. Si no. Sería un coñacillo. Este. También lo tengo marcado. Rigibody. Y static. Este lo desmarcamos también. ¿De acuerdo? Bien. Este ya está también. Y. Ya está. Estos son. Fuera del I3D. Esto. Lo guardamos. Lo cerramos. Y lo guardamos. Y ahora nos vamos a ir al XML. Que están estos tres. Vamos a ver. El XML. Aquí. Nos dice. Que es. No ha encontrado. No ha podido cargar. El vehículo. El Shema. Este es parecido a uno que ya habéis visto antes. ¿Vale? Pues copiamos este nombre. Control C. Y lo buscamos aquí. Lo buscamos. Salen dos. ¿Vale? El este. Y este que tiene el mismo nombre. Pero. Selected. Así que. Lo vamos a buscar. Ahí está los dos. Y esto es porque tiene la ruta del 2013. Esto ahora es menú. Creo que. Y esto es menú también. Si tenéis dudas. Si no sabéis cuál es. Pues. Nos vamos a los originales. A data. Vehículos. Esperable. Un tractor mismo. O el pickup. Como queráis. Buscáis el mismo. ¿Vale? Y aquí lo tenéis. ¿Veis? Menú. Data. S2. Menú. Shemas. Y este se llama. Data. ¿Vale? Pues aquí falta un S2. Así que lo más rápido. Es copiar todo esto. Lo copiamos. Y lo sustituimos aquí. ¿Vale? Porque al ser un vehículo. Pues exactamente lo mismo. Y lo guardáis. Y ya tendríamos solucionado. Estos dos. ¿Vale? Que os han quedado. Que no han encontrado la ruta de esos archivos. Bien. Ahora nos queda. Este último. Error físico. Añadiendo diferenciales. Con inválidos. Index. Index. No, no. Lo que sí. Bien. Pues esos son los diferenciales que he añadido en el 2015. ¿Qué es esto? ¿Vale? Si os dais cuenta. Este está desactivado. Porque aquí. Por un pegote. No se ha cerrado esto. Ahí. ¿Vale? Si es la rueda 0 con la 1. 0 con la 1. La 2 con la 3. La 2 con la 3. Y el diferencial 1. Que es el eje delantero. Con el diferencial 0. Que es el eje delantero. Perdón. Con el diferencial 2. Que es el eje trasero. Eso simplemente era por esto. ¿Vale? Estaba desactivado. Esta línea. Tiene aquí esto. Y aquí esto. Se cierra todo lo que hay. Desde aquí hasta aquí. O sea. Todo esto. Entonces. Estaba desactivado. Lo dejamos así. Y queda activado. Otro. Puede ser caso. De que aquí ponga un. No sé. Un 5. Y aquí. Y aquí ponga un 7. Entonces nos daría también el mismo error. Supuestamente. ¿Vale? Así que este. Está resuelto también. O debe de estar resuelto. ¿Vale? Bien. Cerramos el XML. Guardamos. Los cambios. Esto lo cerramos. Y lo guardamos. Porque no nos hace falta. Nos vamos a ir al. AdMob. Vamos a ver. Aquí está. Lo vamos a comprimir. Y lo vamos a probar de nuevo. A ver. Que errores nos ha quedado. AdMob. ¿Vale? Este lo borro. Porque no le sirve. Tengo el mapa. Y el. El Silverado no le da más. ¿Vale? Vamos a probarlo. Bien. Ya carga el mapa. Vamos a ver el log. A ver. Bien. Aquí hay. No tenemos el warning de. Del texto ese que hemos puesto en el. En el moddex. ¿Vale? Por ahora no tenemos más errores. Vamos a borrar. Vamos a limpiar el log. ¿Vale? Compramos el. El Silverado otra vez. A ver si se ha corregido algo. Bien. Por lo pronto ahí no salieron errores. ¿Vale? Nos ha descargado el I3D. Vamos a montar. Vamos a ver. Que sale. Si os fijáis. No ha salido nada. Está todo resuelto. Vamos a F5. Y no hay Rigibodies. ¿Vale? Bien. Bueno. Pues ya está. Bonito sonido le han puesto a este Silverado. Me gusta. Pues nada. ¿Veis? Ya están resueltos los errores de este cacharrito. No los traía. Yo he puesto algunos. Para que veáis que. Lo que eran prácticamente. ¿Vale? Así que nada más. Espero que os sirva el tuto. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo.